Y me encanta que no se está desarmando, eso es un punto gigante que es algo que vengo sufriendo últimamente con varias hamburguesas Teeeee Vemos que el color es bastante brilloso y no lo digo porque están todas las luces sino que es un lindo dorado, es un lindo amarillo, no ese amarillo pis sino que es un buen color Buenas buenas, soy Manu y en este video vamos a tener el crossover más loco y raro que vas a ver en Youtube Coscu Cross el Bananero En este video abro la nueva sección donde voy a estar probando o yendo a lugares que los creadores de contenidos creen si se armaron un local, si sacaron un producto de comida o bebida lo que sea lo voy a estar probando y voy a estar comentando que me parece todo este contenido pero antes de eso hay que ir a buscar todo Ok Jejeje Fue un largo viaje, acá tengo la cerveza Happy del Bananero encima conseguí la edición XL Tengo que admitir que esta igual la tengo guardada hace varios meses, no les puedo mentir respecto a eso Y acá tenemos la hamburguesa de Coscu En realidad no es la hamburguesa exclusivamente de Coscu Es una hamburguesería que se llama Voraz y colaboraron con Coscu Así que esta es la hamburguesa Insta V Coscu Esta es una hamburguesa vegana No tengo entendido Que fueron armando los chicos de Voraz y Coscu Que ya desde por si tiene una presentación bastante hermosa No solamente desde el cartón El cartón no es malo adentro, es como plastificado Está bastante bueno Viene con una interesante cantidad de papas Y vine desde colegiales hasta San Martín Que es un promedio de 40 minutos Y todavía esto sigue caliente Y acá vemos el logo de Insta V Coscu Esta es la hamburguesa que vamos a estar probando el día de hoy Con la cerveza la vamos a estar bajando con el bananero Bien, yo estoy muerto de hambre Lo único que desayuné hoy fue lo que desayuné para otro video Que no sé si salió antes o después Si el video que estoy hablando salió antes Te lo voy a dejar acá Y si no, esperemos a que salga Lo voy a dejar en el comentario fijado el día que salga Qué complejo cómo se abre esto Acá está Bueno, ya se rompió el papel No parece muy muy buena calidad Parece una calidad básica Pero me gusta que igualmente tenga el logo Tenga un sticker de lo que se va a comer No solamente Seguramente los ayuda a ellos a organizarse Bueno, bueno Qué riquísimo aroma que tiene Me recuerda a una hamburguesa al Burger King Esta es una hamburguesa vegana Que contiene Perdón, vegetariana Porque contiene huevo me parece Pero es apta para vegetarianos Así que vamos a ver qué onda Es grandecita Es del tamaño de la palma de mi mano La verdad se le nota Si bien es media pequeño Es un tamaño promedio en hamburguesa La siento bastante pesada Y me encanta que no se está desarmando Eso es un punto gigante Que es algo que vengo sufriendo últimamente Con varias hamburguesas La carne es buena Siente que no es carne carne Una esencia para darles ese sabor a carne A nivel textura se nota que no es carne Creo que es una hamburguesa de lentejas El huevo está muy bien cocido Es creo que lo mejor de esta hamburguesa Y aparte está media húmeda Y eso es un punto bastante a favor Creo que aparte el pan es de papa Es muy rica De verdad es muy rico La verdad que conseguiste una hamburguesa muy buena Y verás Los felicito por la calidad del producto Después voy a decirles mi opinión final sobre esto Vamos a probar las papas Que son papas normales No son papas que se diferencian del resto No tienen cáscara ni nada Estas si están un poco frías Creo que no son papas papas Sino que creo que son papas tipo compradas y cocidas Si no están aceitosas Se le nota el sabor a freído Las papas se quedan un poco atrás Son bastante normales Bastante enormis Pero la hamburguesa insta está insta ¿Te gustaría ser productor o productora del canal? Te voy a dejar un link de cafecito o de paypal Para que hagas las donaciones que quieras Y ahí mismo vas a poder comentar Que te gustaría ver O para qué tipo de video Querés que sea destinado tu dinero Como por ejemplo Comparaciones de comidas Ir a visitar algún restaurante Mejorar el equipo Que sea destinado para los próximos viajes Y además tu nombre va a aparecer En los créditos del video Como todo productor Gracias a vos Se logró ese video Está muy muy buena La verdad que ya la voy a seguir comiendo Porque ahora quiero pasar la bebida Porque necesito bajar esto Definitivamente Necesitas bajar un poco esto Y vamos a saborear la cerveza Happy del Bananero Una cerveza Es muy fanático de las cervezas Y está distribuida a varios países de Latinoamérica Así que vamos a calificar bien ¿Cuánto trae esto? Trae casi medio litro Encima me encanta porque Bien, tiene 4% alcohol Ah, se hace acá Esta se hace en Argentina Es cerveza rubia, liviana Elaboración artesanal Es una Premium Lager Y abajo te dice Salute Vemos que el color es bastante brilloso Y no lo digo porque están todas las luces Sino que Es un lindo dorado Es un lindo amarillo No ese amarillo pis Sino que es un buen color Y En olor Se me hace cervecería de buena calidad No siento cerveza tipo Quilmes Tipo Bramas Nada Sino que es como que fue una cervecería Artesanal Y estoy sintiendo un buen sabor Un buen olor Perdón Es fortuna Igual hace muchos meses que no tomo alcohol Lo último que tomé es el video del sake Que te lo voy a dejar Acá Justamente Qué combinación más extraña Esta Por favor Qué combinación más extraña La cerveza está bien O sea No está muy buena No es algo que compraría seguido Es algo que me salió Incluso Los habré pagado 400 pesos cada lata Había comprado dos Porque me estaba costando bastante conseguirla Y ya que la conseguí Bueno voy a adquirir más de una Se siente fuerte el sabor lager Poco el sabor al alcohol Que eso está bueno Es lo mejor Pero lo siento medio fuertón Deja un sabor amargo en la boca Haciendo esta combinación oficial Mira me quedo la clara ahí Le voy a pegar un mordisco Esto es por ustedes Que este video es gracias a ustedes Que donaron en los cafecitos No Definitivamente es muy buena hamburguesa Tiene muchos puntos a favor Que no se desarma O sea Es de buena calidad Está bien armado El pan hace su trabajo De resguardar bien la comida Pero Se siente Esa cosa de especia Para conseguir un sabor a carne Pero el sabor a lenteja Yo lo siento personalmente No sé si está hecho de lenteja Pero siento ese sabor Es la palabra se cae un poco atrás Si tengo que darle de 1 al 10 A un combo En general Le pondría un 7 Pero a la hamburguesa sola Le pongo un 9 ¿Las papas están ricas? Si Siempre las papas son ricas Las papas gritas siempre es ricas En cualquier lado Si no es rica es porque está cruda Y a la cerveza del bananero No, definitivamente es muy fuerte Está bien que yo no soy un gran tomador Siento que el bananero se basa más En vez de en cervezas nacionales En cervezas americanas Ya que él vive en Miami Y siento que se basó más en ese tipo de sabor Porque es un sabor rubio Muy distinto a lo que se saborea En cervezas nacionales Se siente esa cosa artesanal Como que le falta fermentación todavía Siento que le falta un poco más De fermentación en el producto Para que explote mejor el sabor Así que le voy a poner un 6 Con un poco de dolor Porque el bananero es mi preadolescencia Es mi adolescencia Así que no me queda más nada de decirte Que igualmente el combo es Insta Y yo soy Manu Rafa L Con dos F y una L Adiós Salute Adiós 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 Gracias por ver el video.